¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el gobierno nacional considera que debe establecerse una unificación cambiaria? Bueno, precisamente porque está en la búsqueda de evolucionar, perfeccionar aquellos sistemas que se establecen y que son violentados por la voracidad que siempre tiene el dinero y los grandes capitales. Eso no es solo en Venezuela, en toda parte del mundo, donde se da ese fenómeno de tratar de evadir las regulaciones de cualquier manera. Mira, en este caso lo que estamos viendo es que se está trabajando intensivamente en la búsqueda de solventar ese problema de la violación de un mecanismo de control que está establecido en beneficio de todos los venezolanos para evitar la fuga de divisas, que sabemos es una amenaza que está latente sobre nuestra economía, no desde ahora, desde siempre, a lo largo de la revolución. Y como yo decía, eso lo experimentamos ya los venezolanos en el pasado y fue un fenómeno que nos costó muchísimo a todas y a todos y que nos sigue costando. En ese sentido, lo que estamos viendo es una actuación en la búsqueda de superar las deficiencias eventuales que haya habido, adecuar a las nuevas realidades esos mecanismos. Y en ese sentido, entonces, es como hay que ver con objetividad esto, es decir, lo recriminable en contra del gobierno sería que no estuviera actuando, que no estuviera buscando, como se ha visto que lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro, de manera intensiva y permanente, la búsqueda de reordenar todo el equipo ministerial que tiene que ver con la economía, etc. Entonces, lo recriminable que debe tener un gobierno por parte de la sociedad es cuando no hay la actuación, cuando no hay la búsqueda de solventar los problemas, de encontrar soluciones a los problemas que se den. Eso sería lo recriminable. Señor Aránguibel, aquí comienza la participación de nuestro público. Juan Manuel Cabeza dice, la diferencia es que en la MUT hay variedad de ligerazgo y en el PSUV solo hay caudillos. ¿Eso es así? Bueno, fíjate, lo que sucede es que yo he oído esa expresión los últimos días. La MUT trata de ponerse en un mismo saco lo que son opiniones, lo que son reflexiones desde distintos puntos de vista a lo que es confrontacional, lo que es la guerra. El que habló de guerra a cuchillo en la MUT fue el mismo Capriles Radonqui. Eso no lo dijo nadie desde la fila de la revolución. Fueron ellos mismos. El mismo Antonio Ledesma en su decálogo que presentó hace una semana a la MUT para debatir en una encerrona. El solo hecho del término encerrona habla de que es una propuesta que no tiene nada que ver con política, sino con la búsqueda de ver cómo sobreviven ahí los más robustos para ese tipo de reyertas a cuchillada limpia. Es decir, ahí hay una... La oposición dijo encerrona, el gobierno nacional dijo sacudón, esos términos particulares, ¿no? Bueno, exacto. Lo que quiero decir es que hay una diferencia sustancial entre un congreso ideológico que debate, que no tiene nada de pecaminoso ni de ilícito debatir, y las cuchilladas que se están tirando ahí en la oposición que son adentelladas limpias. Basta de petróleo nos dice, en el PSUV solo se discute el porqué de las decisiones que toma el gobierno, las bases solo obedecen, no generan propuestas. Eso lo plantea siempre quien no milita en el PSUV. ¿Sí generan propuestas? Bueno, hemos visto, más de 23 mil propuestas se llevaron al tercer congreso ideológico, fueron debatidas, y además en asamblea plena, ahí estaba el pueblo debatiendo. Es decir, esa no era gente de mentira, esa gente de verdad. Los que no tienen cómo opinar son los militantes de la oposición porque no ha habido una sola asamblea. No hay ni una sola asamblea que pueda decir la oposición que ha tenido con la militancia de base, con la gente del barrio, con la gente de las comunidades. Jesús Silva nos dice, señor Aranguibel, ¿cómo definiría usted al PSUV un partido comunista, socialista, vía comunista o socialdemócrata? Complicada la pregunta, ¿no? No, no es complicada, lo que pasa es que exactamente... Le reitero las opciones, opción A, partido comunista, socialista, vía comunista y opción C, socialdemócrata. Ninguna de esas. ¿Cómo lo definiría? La propuesta es una propuesta de un socialismo bolivariano, venezolano, nuestro venezolano, como lo planteó el comandante Chávez y como lo ha ratificado incluso anoche mismo en su alocución. ¿Esto está en la Constitución, lo de socialismo? La Constitución está que puede haber partidos políticos y que los partidos pueden ser como ellos quieran. Esa es la libertad de expresión y de participación política que está consagrada en la Constitución. Alicia Guillén dice, el callarse todos los del PSUV de las declaraciones de Jordán y Navarro no demuestra ya lo frágil de su proyecto ya derrotado. ¿Cuál proyecto derrotado? No lo sé, pero el tema de Jordán y Navarro, ¿qué le responde a Alicia? El hecho de que haya unas consideraciones, unos planteamientos que a través de cartas o de propuestas se hayan presentado al Congreso no quiere decir que hay una guerra como la hay en la oposición. En la oposición, con cartas y sin cartas, hay una guerra acuchillada, limpia, como lo dijo Caprile Radonjki. En el PSUV hay un Congreso ideológico y como es de esperarse, en un Congreso ideológico se debaten ideas y eso es lo que se ha hecho. Alejandro Gaule dice, el dólar paralelo se fortalece por la incapacidad para atender con dólar oficial las necesidades de divisas. No, se fortalece por la especulación de los grandes capitales que juegan a eso. Por ejemplo, el rampacupo de tarjetas en el exterior no es un mecanismo que esté en modo alguno establecido por el gobierno revolucionario ni por los mecanismos de control. Eso obedece a la voracidad de los grandes factores del gran capital por acumular cada vez más riqueza. Por eso surgen esos mecanismos perversos en el ámbito económico. Gonzalo José dice, y los 25 mil millones de dólares que Cadivi otorgó a empresas de maletín a gente del gobierno, el PSUV, ¿por qué no los meten a todos presos? Eso es una leyenda urbana, eso es una leyenda urbana. Los 25 mil millones fueron los que usaron todos los venezolanos, que unos lo utilizaron legalmente y otros ilegalmente. Eso es lo que hay que precisar. ¿Hay corrupción dentro del gobierno? Debe haber, seguramente. Yo no estoy en capacidad de establecer... ¿Y su posición frente a los corruptos qué es? ¿Corruptos tanto de la oposición como del oficialismo? ¿Corrupto venezolano? Yo te lo voy a ampliar en estos términos. Yo soy uno de los voceros que ha hablado más intensamente, a través de todos los medios en los que yo participo, de un fenómeno que está generando muchísima corrupción a lo interno de la revolución, que son los infiltrados de la oposición en los organismos del Estado. Eso yo lo he dicho intensamente. Sin embargo, te digo en este momento, en atención a la objetividad que tú me reclamas en la pregunta, que existe probablemente ese fenómeno, pero es un fenómeno que no es ni de ahora, ni es un fenómeno atípico, digamos. Se produce precisamente por las distorsiones que genera la presión que se ejerce sobre el funcionario público en la búsqueda de obtención de beneficios de todo tipo. Y esa es una situación difícil de establecer. Pero aquí hemos visto en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, desde el primer momento, una guerra contra la corrupción, como no habíamos visto ni siquiera en la misma revolución en su proceso anterior. Es decir, aquí hubo destitución y pase a tribunales de presidentes de organismos públicos, como de Ferrominera, de organismos como de Cadivi mismo, que fueron destituidos o pasados a los tribunales, como de el CENIAD. Es decir, hay que recordar y tener eso presente. No es que aquí el gobierno ha estado aupando ni conectando los hechos de corrupción, como pudiera sugerir alguna gente cuando hace ese planteamiento. Ha habido una lucha frontal, como pocas veces se ha visto en un corto periodo de tiempo, de menos de un año, por parte del presidente Nicolás Maduro en ese sentido. Y lo que se ha buscado es que haya seriedad, responsabilidad en las denuncias. Porque el hecho de que se denuncie muchísimo, por ejemplo, a Diosdado Cabello, que lo denuncian como el dueño de todo lo que hay en Venezuela, porque es producto del latrocinio que él habría estado protagonizando, bueno, debiera probarse aunque fuera una de esas cosas. Pero nunca ha habido, ni de la oposición, ni de la militancia, ni de los medios. Entonces, lo que debe ser sano para un país es que esas luchas se den por parte de todos los sectores en contra de esos flagelos tan terribles que son la corrupción, la violencia, la criminalidad, pero con objetividad, con seriedad, con responsabilidad, porque si no, no se resuelve ninguno de ellos. Muchísimas gracias al señor Alberto Aranguibel, analista, político, comunicador, social, por estar el día de hoy con nosotros en Primera Página. De esta manera, finalizamos la primera parte de entrevistas de Primera Página. Nos vemos.